Para todos mis perros, todos mis gamberras Este es Super Basie, más down the place Y toda la gente en el dancehall get crazy Original Black Coffee Crew Alan Saida manca el Super Basie Basie dice así En los bailes me conocen, soy una celebridad Siempre que a mí te dirijas, háblame con propiedad Sigo siendo un top a top, soy el real don Bada Yo tengo las llaves de ser al sol, soy de apolidad Cabalgo ritmos con palabras, esa es mi habilidad Me da igual cuál es el tiempo, lo hago sin dificultad Enchufa el micro y da me caña y verás versatilidad Cuando el negocio sea serio, ofrezco originalidad No me hagas perder tiempo, hablaré con claridad Esto no es improvisado, nada es casualidad Aquí nada es por la cara, no tengo necesidad Con la ayuda de mis perros, yo controlo la ciudad Siempre actúo con respeto, trabajo con humildad Tu defecto es lo contrario, te fue de tu vanidad Aprovecha bien tus balas, no habrá autoafortunidad Enchufa en el combate, cuerpo a cuerpo al vecino tiene piedad En la foto todos hablan de hermandad Pero yo sé quién me quiere y quién me guarda lealtad Soy el sicario de la rima, rojo la ilegalidad Mis respuestas son precisas, actúo con frialdad No entiendo de sentimientos, no conozco la bondad Que a mi círculo te acercas será una fatalidad Me preocupo de mi gente, trabajo en comunidad Sigo fiel a mis principios, no pierdo la dignidad La vida es dura en este área, sobra peligrosidad Las calles fueron sus aulas, el barrio en la universidad Rechazó la violencia, va contra mi voluntad Otra cosa diferente es percar la ingenuidad No confíes en tu suerte, me gasto ante la adversidad Tus modales penden fieros, pelas sudando en verdad En los bailes me conocen, soy una celebridad Siempre que a mi te dirijas, háblame con propiedad Sigo siendo un top a top, soy el real bombada Yo tengo las llaves de este dancehall, soy la autoridad Cabalgo ritmos con palabras, esta es mi habilidad Me da igual cuál es el tiempo, lo hago sin dificultad Enchufo al mijo y dame calla y verás pesatilidad Cuando el negocio sea serio, ofrezco originalidad No me hagas perder tiempo, hablaré con claridad Esto no es improvisado, nada es casualidad Aquí nada es por la cara, no tengo necesidad Con la ayuda de mis perros yo controlo la ciudad Siempre actúo con respeto, trabajo con humildad Tu defecto es lo contrario, te mueve de tu vanidad Aprovecha bien tus balas, no habrá otra oportunidad En el combate, cuerpo a cuerpo, el vecino viene piedad Original Super Basie, más down the place y toda la gente del dancehall get crazy sin Stereotone representa desde alzheimer Yaga yaga, van a probarme y agachan Original Ganyas Moká, cuando Aital suena la gente se vuelve loca Original Ganyas Moká, cuando Aital suena la gente se vuelve loca Igual te canto con reggae que con hip hop El estilo de la calle duro es como una roca Y buenas sensaciones y vivirás tú Si pones atención, porque esta es mi misión Abrir tu corazón a buena vibración Canto por la unidad y nunca por competición Original Ganyas Moká, fuma de su lleno respiración le provoca Viene reivindicando menos semilla y menos coca Y salgamos a la calle por los que nos tapan la boca Y conocemos su juego, es joder a la nación Viene las contrabalas en nuestra revolución Primera línea, no cabe confusión Debes estar fuerte siempre en tu posición Original Ganyas Moká, dura es la batalla pero más dura es la derrota Son muchos los que han cajido y están bajo una Los alejos de asustar, nos pone fuertes como la roca Sabemos ya, cuál es su opinión Los pobres al viento y los ricos en su mansión Ha hallado la hora de cambiar esa situación Debemos acabar con tanta discriminación Original Ganyas Moká, cuando hay tal suena la gente se vuelve loca Igual te canto con reggae que con hip hop Para demostrarte que la Ganyas poderosa Original Ganyas Moká, cuando hay tal suena la gente se vuelve loca Igual te canto con reggae que con hip hop Para demostrarte que la Ganyas poderosa Original Ganyas Moká, cuando hay tal suena la gente se vuelve loca Aquí pasamos de la Pepsi y también de la Coca Refrimos la weed y todo lo que nos provoca Y pásate la crónica ¿Qué tienes tú? La mística tras mí Cuando fumo un buen pon los ganja Soyos preparados pa' la acción Esta noche en la sala solo hay un campeón El original ganja es boca Viene reivindicando más María en mi boca Y para toda esa gente que no es boca Que todos los días la fuma y se coloca También hay quien tiene otra intención Cura al enfermo, ella tiene ese don Me hace sentir fuerte como un león Los cañas, oye, es la utileta como un caño Original ganja es boca 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 Cuando hay tal suena la gente se vuelve loca Igual te canto con reggae que con hip hop Para demostrarte que la ganja es poderosa Original ganja es boca Cuando hay tal suena la gente se vuelve loca Igual te canto con reggae que con hip hop Para demostrarte que la ganja es poderosa Original ganja es boca Cuando hay tal suena la gente se vuelve loca We out.